Estamos de vuelta en Conversando con Alejandro Manrique Justamente, hoy en la noche que nos queda poquito para Navidad Ya se me empezaron a cumplir mis deseos Mi primer deseo era estar por un personaje de la televisión Un crack de la televisión Que me enseñe, que me entienda, que me comprenda Oye, a ver, ¿cuál es la palabra exacta sin sentirme ofendido ni ponerme a llorar? Me voló los zapatos en la candidatura Ya más o menos saben de quién estoy hablando De mi amigo personal, Jonathan Velázquez Ramírez Bien, ríe, bien, ríe ¿Cómo está Alejandro Manrique? Aquí estoy con el viejito Bajuelo que está saludando también No lo voy a dejar aquí Muchas gracias por la invitación para este día tan especial Contento Está rico este día Sí, día de compras, día que todo el mundo anda alborotado Esperando ya la Navidad Pero ya descansando, ya queda poquito Sí, ya más relajado ¿Usted compró todos los regalos, todas las cosas? Los que me alcanzaron Ya La verdad las cosas Te juro que este año me faltó un poco de lucas Ya Porque me quería hacer un regalo especial que no me alcanzó Me quería comprar un yate Ah, ya se quería comprar un yate Claro, y no me alcanzó para el yate Ya Me alcanzó para la lancha Yo con una camisa nueva era feliz ¿Era feliz o de la Félix? No, no feliz Oye, pero con la campaña me imagino que también se gastó mucho Ay, Dios mío, no me vaya a acordar de la campaña Que me van a ganar llorar Jonathan, de verdad, en serio Para mí fue una experiencia terrible Ajá A mí me hubiese servido un chica rica Claro No, hablando bien en serio Sí Yo creo que al principio, siéndote bien franco Humanamente hablando Yo decía Te lo dije a ti personalmente Oye Jonathan, pero es que el video te volviste loco ¿Cómo tan estrafalario? Y oye, le pegaste medio medio al palo de gato De hecho, siendo bien franco Si yo te hubiese apoyado En una vez habiésemos tenido oportunidad Claro O sea, bien de corazón Jonathan Lo que pasa es que el problema No es para que me chile la culpa Sí, no, es que el gran problema de la campaña Es que existen dos coaliciones Que es la izquierda y la derecha Y de ahí no se va a mover el país Está difícil Está muy difícil Es pelear contra gigantes Que son verdaderas empresas Tú te diste cuenta en el mismo debate Tú y yo estábamos solos Pero las demás personas tenían un equipo detrás Que cuando iban a comerciales Se lanzaban estas personas a decirle Oye, ataca al otro con lo del puerto Ataca al otro con que no le pagan los trabajadores del canal Ataca a la otra con que fue alcaldesa Y le echaron por fome Y así se iban todos lanzando dardo Entre ellos Y nosotros hicimos una competencia limpia Y además austera Con poco recurso Con poco recurso Fíjate que realmente Jonathan Para mí no fueron tan pocos Yo soy franco A mí me dolió la candidatura Ya Te soy franco O sea, uno dice No, es que yo hablo hasta de 10 o 12 millones de pesos ¿Gastaste tú? Sí, sí Te estoy hablando bien en serio Con la mano en el corazón La gente me dice ¿A dónde gastaste eso? Oye, hice 18 ramas de 500 lucas Saca la cuarta y tiró Rápidamente Claro Ya ahí tenés Ahí tenés seis palos Seis, siete palos Fácil Sí Tenés que Oye, las muchachas Las modernos Las promotoras Las pagaba yo Claro Y todo lo iba pagando yo Y el apoyo fue Y la verdad Las cosas Yo a las promotoras Les pagué con amor No les pagué con dinero Ya Pague 8 kilos en la campaña No No, la verdad es que Es que yo tuve un equipo de voluntarios Gente que me ayudó Y bueno, también tuve que desembolsar algo Para invitarlos a almorzar Para la benzina Y todas las cosas Pero igual Hubo un solo priado que me ayudó Ariel Miranda Que me prestó el camión Para salir los fines de semana Pero aparte de eso Yo no me acerqué Yo los conozco de cabrón Yo me juntaba con alguien Chico Sí Cabrón, chico El de Prime Justamente Oficiador del canal también Ah, no te puedo creer Sí, Oficiador Automotora Prime Con los Dodge y los Jeep y todo eso No tenía ni idea Sí, Oficiador del canal Pero yo lo contacté por fuera del canal Que igual Ya Lo conocí como cliente Así que no, bien, bien, bien Oye, aprovecho de felicitarte también por el programa Está muy entretenido Está muy bueno Y es variada la cantidad de invitados Estás de a poquito De a poquito Mira, como digo yo Somos el programa regional Con más invitados de la televisión Chilera Sí Porque tenemos tres invitados por bloque Digamos, veinte programas O sea, tenías, estáis hablando Al tiro de sesenta invitados Ajá O sea, y no es menor Y vamos a seguir Eres bueno para las matemáticas Y para los cálculos Dos por tres ahí Sí, claro Sí, algo le pego Claro Sí No sé dónde me caigo Es cuando Sí Lo único que te faltaría Es quizá Un día como hoy Traer a alguien especial A ver, ¿por qué? Al hombre de los renos Podría ser ¿Ya? Ahí el equipo de producción No sé si Yo creo que Ah, sí, mira Tenemos un viejito pascuero ahí Tenemos un ¿Qué es lo que es? ¿Un reno? No, es un viejito pascuero Un viejito pascuero agachado No, pues esto no es un reno Alejandro ¿Cómo esto va a ser un reno? Es un mono nieve ¿Cómo me decía un viejo pascuero? No Ah, pero es un mono nieve Pero en una posición Tenemos por acá Ocho mono nieve Ocho mono nieve Ya Tenemos el árbol de la vía Oye, tenemos todo Jonathan Ajá A ver, tú eres una figura Madura Pero a la vez juvenil Claro Eso es lo que me gusta Lo lúdico que tienes Sí ¿Cómo te sentís cuando a mi madre De grado 15? Porque ves que vengo a ver yo A las chicas de grado 15 Me encuentro contigo Yo pensé que venía a ver a los chicos ¿De verdad? ¿Eh? Yo también Si también me gusta el grado leer Si no, si los cabros son buenos No, lo que pasa es que yo me siento bien Porque trato de la televisión No ser de un solo público Cuando yo partí Estaba Sliner Estaba la Claudia Sassali Estaba Guyana Estaban todos los de mi tiempo Y Guyana eligió Por salir peinado del supermercado Siempre con corbata Con traje Y claro Y lee las noticias Y él habla así Y todo eso Y la Claudia que se dedicó A un tema más Comunicación empresarial Y de la radio también Claro Y la Patti Palma Por ejemplo también Y el Pedro Sisterna Se alejó de las comunicaciones Para acercarse Al lado de la política Entonces yo dije ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces en realidad Aún no defino mi estilo Y eso creo que lo he entretenido Que no soy ni para las dueñas de casa Ni soy para los jóvenes Ni soy para los niños Entonces a mí los niños Me tienen mucho cariño Porque ven Plan 9 Porque se sintonizan con el programa Y también trató de venir al grado 15 Un poco para apoyar a los niños Para darle un espacio Que ellos se puedan expresar En las cámaras Que puedan conversar un poco más Y sacar el lado lúdico Por ejemplo hay una chica Que se llama Camila Que casi no habla en el programa Pero ella es muy buena cuenta chiste Y tiene una chispa Y una rapidez muy original Y los niños no hablan mucho En el grado 15 Entonces a mí me gusta Sacar ese lado lúdico Que tiene Oye pero el chiste Como los tuyos No, no No, no Ella tiene chistes más inocentes La Camila Yo me río Con tus chistes ¿En serio? No, no Y lo bueno del Plan 9 Es que es improvisar Y a veces pasan cosas Muy importantes en el mundo Hay terremotos Hay catástrofes Cosas muy tristes Yo trato de no tocarlas Porque la gente ya está aburrida De que incluso los matinales Hoy en día De los canales grandes de televisión Que el abuelito se desapareció Que el niño se desapareció Que la señora está enferma Que no sé cuántas personas murieron Entonces en realidad La gente busca Un minuto de escape Porque todos tenemos problemas Y los problemas día a día Se van internalizando En nuestra vida En nuestro pensamiento Y eso nos hace Deprimirnos poco a poco Sin darnos cuenta Oye, un poquito más humano Hoy la pasas con tu madre Hoy la paso con mi madre Los dos solitos Sí, los dos solos Eso sí Los recuerdos de Navidad Son muy bonitos Cuando yo era niño Era una casa grande Con mi abuelita Con cinco tíos Con amigos de la familia ¿La de calle Julico? Cuando jugábamos Cuando jugábamos al frente De la cárcel a la pelota Justamente Cuando jugábamos al frente De la ex cárcel O no, cárcel de mujeres Hoy en día Ah, ex cárcel de mujeres Hoy en día Ah, no sabía Entonces eso era lo novedoso Pero por cosas de la vida Quedamos mi mamá y yo Entonces empezamos a recordar A mi tío que falleció A mi tía A mi abuelita A esto Que esa casa se incendió Que ahora vivimos En una nueva casa Entonces hoy en día Yo me siento como orgulloso De lo que tengo Pero a la vez triste Por no poder compartirlo Con quienes estaban conmigo Y ese corazón ¿Cómo está ese corazón? Bien Es 40 años Mira, la gran diferencia Entre nosotros dos Yo tengo cinco cabros chicos Ya Dos mujeres Madres de mis hijos Sí Cuarenta mujeres Que no fueron madres de mis hijos Y Jonathan Velázquez ¿Cómo está ese corazón? Yo tengo tres mujeres Nomás que no fueron madres De mis hijos ¿Ya? Tres mujeres Y he estado con tres mujeres Ya no me voy a salir con un chiste El Juan, el Pedro y el José No, no, no Ya, ya He estado con tres mujeres En mi vida Y nada más Y actualmente Estoy conociendo una persona Y estoy ahí bien Tranquilo Qué bueno Qué bueno Es rico eso Fíjate que yo haría un cambio Así Un cambio de vida Y me gustaría Ser yo Y yo ser tú Sí Ni un problema Andaría con los cabros chicos Con el perro La pasaría y chancho De verdad Ya Y a su vez yo también Venía a jugar A trastener Claro, claro Te vendría ya el grado 15 Saldría ya en el auto en la noche Y iría ya al casino a tirar fichas Oye, tú estás hablando del casino ¿Soy ludópatas? No, no, soy ludópatas Ya Ya Porque la diferencia entre ludópatas Es que uno no puede controlar Yo en los tiempos libres Así como muchas personas Van a jugar fútbol O practican paint Yo vengo y me voy a jugar Pero la plata que tengo destinada Ya Máquina Máquina y blackjack Mesa Te gusta la mesa Mesa Me gusta harto jugar mesa Y ahí uno también va tanteando Lo que piensa la gente Porque la gente Igual tú sabes que Ni el niño ni el curado mienten Entonces muchas veces Cuando las personas Van ganando Igual le invitan tragos Y cosas Y a veces Ellos empiezan a tirar la lengua Y te dicen Oye, es que el otro día Había la niña Del grado 15 Con un futbolista Ah, es verdad Sí Y de qué equipo es del CDA Si pololea con un amigo mío Entonces fue Y le digo Señorita Tanto, tanto ¿Verdad que usted anda con una? Entonces ahí la gente empieza A El otro día estuvo conmigo Mauro Pizarro Ya Un coreógrafo Y bailarín Sí Bailarín de Danza Y me hablaba de la Yeli Ah Estaba fascinado con la Yeli Sí ¿Por qué la Yeli? La Yeli Tú que hay animado el tema Sí, es que la Yeli Sufrió una transformación Muy impactante Durante el último tiempo Yo creo que se puede decir Ella se sometió a una operación Ya Entonces ¿Qué se operó? Se operó el cerebro No, no, no No, se operó La delantera Y quedó muy bonita Porque ella tiene Un muy bello rostro Y lo que pasa Que ella fue mamá muy joven Entonces Por lo tanto Igual tú sabes Que el cuerpo no se mantiene igual No, no Estáis locos Claro, yo también fui mamá Alguna vez Yo también fui mamá Mira como que Claro Entonces Ella Aparte de ser muy bonita Y haber estudiado De preparador físico Y todo eso Tú sabes que A veces es necesario Hacerse un arreglito Y ella tiene una personalidad Muy especial Y es muy bonita Ella no necesita maquillarse Ni hacerse tanta cosa Para verse linda naturalmente Y es uno de los personajes Que más destaca En el programa Junto con la Nicole Junto con la Nicole Con la Consuelo Es que todas las niñas Destacan por algo Todas las personas Que están en el grado 15 Y a mí muchas veces Muchas señoras Claro, muchas señoras A veces me dicen Y yo defendiendo siempre A los niños del canal Y a la gente del canal Me dicen Oye, las niñas En el grado 15 Son cabritas Que trabajan de promotora No, le digo La Nicole Está ya a punto De salir De ingeniero en metalurgia Sí La Consuelo Es preparador físico El otro niño Es bailerín y coreógrafo Las otras niñas Están estudiando Están dando su PSU Entonces son personas El Daniel Alexis cantante El Daniel Alexis cantante Es coreógrafo Bailerín Los Caritos Es un importante Empresario del retail De los supermercados Ted Henry Ahora está dedicado A las construcciones ¿Cómo se llama él? Ted Henry Ted Claro, a la zona inmobiliaria Ya, pero Ted Henry ¿Es el nombre artístico O así se llama? No, él se llama Ted Ah, qué buena Así como el osito Ted Claro, como el osito Ted ¿Y es tan desordenado Como el oso, no? Sí, sí Sí, sí, bastante Así es que los niños Tienen su vida personal Así como la gente Quizás no sabe Que tú eres un empresario exitoso La gente no sabe Que yo me dedico Al tema de las propiedades Inmobiliario La gente no sabe Qué es lo que hay mucho Detrás de la vida nuestra Y a veces suponen Y hacen conjeturas Entonces es bonito Poder conversar con la gente Y aclarar bien las cosas Sí, sí Bueno, ahora A todo esto Yo pensaba que tú Parecías más en la calle Y se te ve poco en la calle Claro No soy muy de calle No soy muy de mall Muy de centro Claro, es que la verdad Yo ando muy rápido Voy al supermercado acá Que queda frente al estadio Voy al mall Bajo al centro A hacer un par de trámites A la notaría Por mi empresa de corretaje Y más ando en el sector De los condominios En esos lados Viendo casas Que es lo que me dedico Yo en realidad A vender propiedades Ya, y estás bien Sí, muy bien Muy bien, gracias a Dios Y la competencia Porque hay alta competencia Está Mario Molina Tenemos competencia grande La misma Viagini Claro, es que lo que pasa Es que yo tengo una forma Distinta de trabajar Que la persona que compra Porque la persona que compra Está gastando dinero En comprar, en tasar En la inscripción Y todo eso Yo no le cobro al que compra Solamente al que vende Entonces por eso Vendo más rápido Que las demás corredoras Y lo otro que tengo La confianza A veces me llaman Sin saber que la empresa es mía Te vendo Ah, y yo contesto el teléfono Yo hago todo Entonces me dicen Te vendo Buenos días Sí, quiero que venga a mi casa Entonces vengo Golpeo la puerta de la casa Abre la señora Y me dice Uy, usted el de plan 9 Pase Entonces ya ahí Se genera una confianza Porque ya saben Dónde pillarme Y este tema inmobiliario Muchas veces Se da para malos entendidos Porque tú sabes Donde hay dinero de por medio La gente tienda A desconfiar un poco Y donde está Quizás la herencia del abuelo La herencia de la mamá O el trabajo de mucha vida Que mucha gente Se está yendo Dantos para gastas Y quiere invertir En otras ciudades Y vender una casa No es llegar Y vender un par de zapatos Que te quedo chico Y con los precios Que hay acá al diario Claro, pero ahora Se está regularizando Un poco A ver, ¿cuántos años Llevo ahí de corredor de propiedades? Llevo 10 años De corredor de propiedades 10 años Te voy a hacer La misma pregunta Que le hice No me acuerdo Cuál es el nombre La viagini Pero estaba casada Con... Tampoco me acuerdo No, no Espérate Uy De las propiedades viagini Sí, bueno La niña La niña que lleva a cargo Y tú sabes Que yo lloro a Huáscar Y yo lloro a Huáscar No por ser De estrato bajo Ni nada por el estilo Vivo en Huáscar Porque yo soy autista Mira, no podría decir autista Pero sí soy como medio ermitaño Toda mi vida he sido ermitaño Siempre he comprado propiedades Lejos de la ciudad Donde no esté nadie En el Quique tuve propiedad afuera En Santiago tengo una propiedad En el Cerro Camino a Farillones En Frutillar me fui a ir a una parcela Lejos Para todos lados siempre lejos Y acá en Huáscar Viví en los Jardines del Sur Tengo una casita en los Jardines del Sur Pero Encontré que de repente Como que se me plagó los jardines Así que me arranqué para Huáscar Y le pregunté A esta muchacha ¿Qué opinaba ella de la plusvalía? Porque como llegó el agua Llegó la alcantarillada Ahora van a empezar a pavimentar De hecho yo soy Uno de los que me estoy oponiendo Al tema de la pavimentación Porque si no se me va a pavimentar Se me va a llenar de vecinos nuevamente Y no sé para dónde voy a tener que arrancar El kilómetro 12 No tengo idea También tengo una propiedad en el kilómetro 12 ¿Qué opinás tú? Como corredor de propiedades ¿Es tan así? ¿Se va a generar la plusvalía? Porque esta niña me dijo No, el Huáscar no va a crecer nunca ¿El Huáscar va a crecer? Y me dijo Pero así como ¡Wow! ¡Qué rico! Pero otro corredaje El Mario Molina Que es un corredor también de años De los buenos Medio desordenado Pero de los buenos Me dijo No, estoy loco Huatón, no Viene para arriba Si no hay espacio No hay terreno Así que tengo dos Uno que me dice una cosa Y la otra que me dice otra cosa Y tú me interesas Antofagasta de aquí al 2018 Se va a unir con Mejillones Y Antofagasta Perdón Y los Jardines del Sur 2018 no había nada Sí, los Jardines del Sur A mediados del otro año ¿Cuándo? 28 me quisiste decir No, no, 18 ¿Cuánto año andaba? Sí, a mediados del otro año Ya va a estar unido con Coloso Se lo aseguro Van a poblar todas O sea, ya tenés que ir a ir al kilómetro Claro, y es decir Todos los terrenos Y todas las casas del Huáscar Van a valer mucho Porque ahí van a construir Todo eso va a ser edificio Entonces, que vendas ahora No te conviene No, 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 si yo no pienso En el interior No, te olvides Yo soy Ah, entonces va a quedar tu casa Y puros edificios alrededor A las finales El progreso Ese mismo Lo de X-Men Pero en todo caso Como te digo Yo soy medio autista Soy medio estantero Soy el mitad de año Tú conocís la historia de Ñaño, ¿no? ¿Cómo? ¿El Ñaño? ¿No? El Ñaño es un primo del Joaquín Lavin ¿Ya? Un hombre con mucho dinero Ah, hoy día en la mañana Vi un reportaje El mismo viejo Ah, el caballero que vive solo O sea, esto que yo En algún minuto voy a terminar como Ñaño Voy a ir a vivir por ahí Voy a olvidar del mundo Y todo eso Me gusta estar solo Soy como solitario De hecho, se me ve una persona Muy conversadora Muy buena para ir al lugar Soy buena para ir al lugar Pero sin embargo Hay minutos en los cuales necesito Estar solitario Pero todos necesitamos momentos de soledad Por supuesto Sí Sí, todos necesitamos encontrarnos con uno mismo A veces uno no se encuentra Se sale a buscar Pero esas son otras cosas Año nuevo 2014 Año nuevo 2014 Va a ser un programa Donde vas a estar tú Donde va a estar la señora Camlin Donde van a estar las monitoras Donde va a estar la gente del programa Grado 15 Y esto va a ser el 31 a las 11 de la noche Vamos a tener que estar todos aquí en el canal El 31 ¿Qué tengo que decir yo? Tú también vas a tener que estar Porque va a ser una fiesta de disfraces Y todos van a estar disfrazados Señora Cam, ¿de qué va a venir disfrazado usted? De Cleopatra va a venir la señora Cam ¿Ve? ¿Ve? ¿Todos van a venir disfrazados? Yo voy a venir disfrazado de Elvis Presley Mira, ¿sabes tú? Porque a mí me mandó un mensaje la Nicole La de grado 15 La conductora de grado 15 ¿Estás mensajando con la Nicole? Sí Constantemente hablamos Ya Oh, esas cosas me gustan a mí Dale No, pero sin embargo Me dijo que no le contara al Junior Porque se ponía solo Y me dijo ¿De qué va a ir disfrazado? Yo de ir disfrazado Es que nos estamos poniendo todos de acuerdo Para no repetir el disfraz Yo pensaba que era una broma Yo dije, de repente Están chiquilleando conmigo Voy a ser el único que voy a parecer disfrazado De Darth Vader ¿Eh? Y nada que ver Te doy un consejo Ya Trata de traer un disfraz que sea fresquito Ah, entonces vengo de golfista Claro Ah, entonces vengo de golfista, claro Claro, vengo de golfista Claro, sí, podría ser una buena idea Pero trata de venir con algo que sea fresquito Porque aquí en el set, imagínate Y además bailando Además con cantante, con música, con chaya y todo el tema Y vamos a bailar Vamos a bailar también ¿A ti no te gusta bailar? No ¿A mí tampoco? No, de hecho yo no bailo Yo tampoco bailo Tengo menos un movimiento que... ¿Cómo se llama? Este... Eh... Tú sabías a qué me refiero Sí, eso mismo Eh, mire Antonio Bano, viste Claro, es que lo que pasa es que tú tienes que Cuando está la cámara Tú mueves los brazos Y después cuando los profesionales bailan Tú te corres a un lado Eso es lo que hago yo Ya, no es mala carta ¿Ves? Así que eso se tiene que hacer El 31 a las 11 de la noche Toda la gente tiene que ver el canal de televisión Y ahí van a poder saber De qué se disfrazó Manrique Jonathan ¿Por qué nace tu experiencia animalista? Yo me recuerdo que siempre Bueno, en la canción dice Soy animalista Algo por ahí Claro Soy independiente Soy independiente Y animalista Ya ¿De adónde nace el tema? ¿Es solamente los perritos o todo tipo de animales? Si te traes una iguana para acá ¿Me la abrazáis? Eh... Sí Sí Sí, yo abrazo cualquier cosa La verdad es una iguana Sí, yo abrazo cualquier cosa Eh... Nace Esto es una historia triste Música triste, por favor Un día... Espera, espera, espera Señor director El Jonathan quiere música de tristeza Claro, música triste No, no, pero esta es una historia triste Alejandro Un día 19 de diciembre Me regalaron mi primer perro Que se llamaba Benji 19 de diciembre Yo tenía 12 años Y me regalaron mi primer perro Que se llamaba Benji Chiquitito Bonito ¿Y te acuerdas que se incendió mi casa? Sí, sí De calle Curicón Fue la segunda de cuatro casas Un 21 de diciembre A los dos días que llegó el perro Y pasé la navidad Donde unas tías que vivían aquí Al frente del parque japonés Que tenían alfombra en su casa Entonces A ellas les molestaba el perro Entonces yo tenía que dormir En las noches Con el perrito aquí en mi pecho Que era muy chiquitito Y Levantarme temprano en la mañana Salir al parque Para que el perrito hiciera Su necesidad Y salir durante el día Así pasó mucho tiempo Hasta que después de un año Yo pude tener la casa Limpiamos el terreno Y tuve la media agua Entonces yo tenía que salir En ese tiempo 12, 13 años Uno está entrando en la pubertad Le empiezan a gustar las niñas Y yo con el problema Me tartamude Y más encima con el perro Tenían que soportar el tartamude Y con el perro las niñas Entonces dije Cuando tenga mi casa Voy a tener el ¿Verdad que di tartamude? Claro Y tú me hacías bullying Sí, sí Algo Tú te reías de mí Y ahora viene mi venganza No, no Voy a contar con Mira voy a continuar con la historia Después vamos a tomarlo El tartamude Y mi mamá Después Empezó a hacer clases Profesora Y un niñito Llegó con una perrita en la mochila Que el papá Trabajaba de pescador Y le iba a botar al mar Entonces mi mamá llegó Y se llevó la perrita a la casa Y se llamaba Tabata Y la Tabata Más el Benji Tuvieron perritos Y ahí nació el amor por los animales Y después empecé a recoger el perro A mostrar perros aquí en el canal Y llegué a tener 21 perros en mi casa Ay ya Mira yo encuentro que lo tuyo es espectacular Pero sin embargo acá viene la parte Todo así como medio dramático Tú sabes que yo vivo en el Huáscar Hay una señora que va todos los días A las 2 de la mañana Y te lo puedo decir Porque yo trabajo hasta muy tarde Muchas veces O va llegando a esa hora No, a las 2 de la mañana El día saliendo El día saliendo Y va a dejarle comida a los perros Que están en el Huáscar Que llegaron a las 2 de la mañana De hecho va en un atajo Así que una persona con recursos Si tiene tantos recursos ¿Por qué no pesca un terreno Y se lleva a todos los perritos? Porque lo que pasa es que Si la señora tiene un terreno Con todos los perritos Va a ir toda la gente Que se va de la ciudad A Serena O que se está cambiando O que simplemente no quiere tener perros Y le van a tirar los perros ahí Entonces por eso no lo hace ¿Pero tú crees que un perro abandonado en la calle Es un buen perro? Por supuesto Una persona, un humano ¿Y si te muerde? ¿Y si te da rabia? Un humano abandonado en la calle ¿Es un mal humano portar en la calle? Sí ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese humano tiene Muchas más oportunidades Que cualquier persona Puede salir a pedir trabajo Puede salir a las municipalidades Puede salir a los gobiernos regionales O por último Puede ir a la casa de un amigo O de su hermano O un pariente Y decirle Amigo mío estoy en la calle Por favor ¿Y qué pasa si la oportunidad No se la dan los familiares No se la dan los amigos Y no se la da el gobierno? Es que es por algo eso Por eso Pero El humano tiene la capacidad De discernir Los animales no Se lleve justo al camino que quería Uy ya podía poner a llorar Sí Los animales no tienen la capacidad De discernir Ya Hablando de animales A ver si te gustan tanto los animales Hay un perrito por acá Venga A ver No hay ningún perrito A ver ¿Cómo se llama? Luqui Mira el Luqui Oye ¿Estás buscando novia el Luqui? Sí Ya préstame al Luqui un ratito Para hacerle cariño Mira el animalista ¿Verdad? Sí Pero es George Child ¿Eh? George Child Sí Ajá Cuidado por el micro Sí Oye está buscando novio Novia Yo preferiría que fuera novia la que buscara Ya Ahora si busca novio Bueno Tú sabes que yo estoy a favor de la libertad sexual Así que ¿Cuánto tiempo tiene? Un año y tres meses Es virgen ahora Virgen Igual que su padre Oye entonces Una novia para el Luqui Oye ¿Y cómo lo pueden hacer las pretendientes? Al Facebook Ya Que te agreguen al Facebook tuyo O al Facebook mío Ya Al Facebook Manrique ¿Cuál es el Facebook señor director? ¿Lo tiene por ahí a mano? Conversando con Manrique Ahí está Ahí sale Mira mira Como te gusta así Así de abajo Claro La gente pinche Yo tengo novio al Luqui Ya Mira viste Oye que te gustan los perritos ¿verdad? Sí viste Y me siento luego a la perrita Entonces igual Ahí está el Luqui Luqui saluda a la cámara Hola Oye Espectacular Luqui Oye estos perritos son muy Muy delicados Y muy buenos compañeros Muy buenos amigos Mira que bien Jonathan Encantado de verte tenido De verdad Un abrazo de corazón Amigo mío Que tenga la más feliz De la fiesta Hoy en la noche Ustedes también señores Vamos a publicitar Aplausos 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 Aplausos